Conociendo a No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No te pasen el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volvemos a querernos La marina que está del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Y deshicimos las maletas antes de prender el viaje Que tú no podrás perderme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcar Tú me das amor Tú, no podrás perderme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcar Tú me das amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Porque son las mentiras que me describren Pasito, 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 pasito El amor de poco se me va moriendo Pasito, 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 pasito Pasito, pasito, te voy a dejarte Las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día que tú te revientas Ya no quedará nadie se quita de ti Pasito, pasito, te voy a dejarte El amor de poco se me va a traicionarte Y cuando llegue el día que tú te revientas Ya no quedará nadie se quita de ti Y las palmas arriba, arriba Conociendo a Envivo ¡Corra! ¡Estamos! Dime qué te pasa, pedacito del alma 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 Dímelo, qué te está pensando Cuéntame, qué estás ocultando No dejes que muera Este amor divino Que nos prometimos Con gran ilusión Dime qué te pasa, pedacito del alma 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 Dime por qué, por favor Dime por qué, por favor Aunque me cuesta el corazón Amar este milagro yo que ve Como nunca jamás me imaginé Te va arrancándome de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se va a Y el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cara espera abierta La locura apasionada Del amor Mientras te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar este milagro yo que ve Como nunca jamás me imaginé Tengo arrancarme de tu piel De tu recuerdo de chochele Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y seguimos con las palmas arriba en vivo Muevanse Muevanse Báilalo Gózalo Sí señor Conociendo a en vivo ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quieres tú? Te va mi corazón Si yo no te despego nada Soy una alma errante Una pobre caminante Que ya no le queda nada Pero tengo un corazón Sincero Te vale más que el dinero Pero tengo un corazón Sincero Te vale más que el dinero Pero tengo un corazón Sincero Te vale más que el dinero Báilalo Gózalo Muevelo Sí señor Y continuamos Seguimos bailando Arriba Y las palmitas arriba en el estudio Venga Tanto, tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te adoro Y ahora dices que te vas Y ahora dices que te vas Que me consigo un hombre bueno Porque tú te marcharás Que me consigo un hombre bueno Porque tú te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperando que tal vez Vuelve a mi lado mi amor Vuelve a mi lado mi amor Yo te seguiré esperando Te lo pido por favor Yo te seguiré esperando Yo te seguiré esperando Te lo pido por favor Vuelve a mi lado mi amor Y como cantamos el corte en casa A ver Vuelve 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 amor Vuelve 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 mi amor Conciendo A, en vivo